Esos cabrones ya viejos aquí, aquí hay disparos amigos, miren, hay muchos disparos ahí, miren. Oh, las bardas amigos, todas las bardas están llenas de disparos aquí, eh. Esto ya me dio el pan, fue, me pasaron las personas en las camionetas. Me fusilan las personas, ok. Ahí hay cosas amigos, ahí hay como, ahí hay cosas, no sé que sean cajas, no sé lo que pasó aquí amigos. La verdad es que esto, es este cañón, eh. Acá huele ya a fertilizante todo este norte. No estoy lleno de disparos amigos aquí. No debí de entrar aquí, no debí de entrar aquí. Mejoramos. No hay muchas trocas, no hay trocas amigos. No hay mucha gente, entonces no se devuelven, miraba como armadas. Pueblo abandonado. Hemos explorado muchos lugares. Terroríficos, hermosos, peligrosos, de todo un poco. Pero hay ciertos límites que no podemos cruzar. Donde sentimos que nuestra vida está en peligro. Es ahí cuando decidimos parar. Hoy fue, uno de esos días, en los que sentí que mi vida corría riesgo. Así que decidí, retirarme y dejar la exploración a medios. Acompáñame a vivir la experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, de donde quiera que me estés mirando. Te saluda José, y bienvenido a un capítulo más de Mundo Perdido MX. Pues venimos a visitar aquí, lo que parece ser un cuartel general abandonado. Aquí se refugiaron un tiempo los soldados. Creo, tengo entendido. Y pues, también se dice que vivieron personas. ¿Verdad? Así que pues vamos a ver tantito, a ver que podemos mirar. Pues vamos. Hoy vengo solo, así que pues vamos. Estamos entrando. Hay unas escaleras. Huecas, que ya se cayó. Ya se cayó gran parte. Pues vamos a ver aquí por la orillita, con mucho cuidado. Para ver. Qué es lo que podemos mirar. Más que bajada por la orilla, porque sí se ve que. Todo esto debe estar hueco. A lo que se ve, ¿verdad? Los escalones ya viejos, aquí. Ya se ve, prácticamente bien deteriorado todo aquí. Pues sí, sí se miraba en un ojo. Aquí pueden ser como, baños. Baños. Sí se parecía hacer como baños, amigos. Aquí se parecía hacer baños. Me llamó la atención y quise venir a ver. No sé cuándo me habían dicho que viniera aquí. A mirar este lugar. Que este miraba interesante. Este miraba interesante. Eso sí parece ser cuartitos. Como unos tres por... Unos tres por... Por tres. Son cuartitos, amigos. Como que eran pequeños cuartitos. Con sus lavabos allá. Ya. Vamos a ver. Un poquito para acá. Así, miren, amigos. Estos eran sus patiesitos. Hasta allá están. Están los paties. Están haciendo los lavabos, amigos. También lavaderos. Área de lavado. Unos, que sería el comedor aquí. ¿Para qué les gusta? La sala acá. La salita. El comedor. ¿O qué? Los cuartitos. Sí, cuartitos, comedor nada más. Allí más. Toda esta parte... Está llena de... De cuartitos iguales. Este parece estar más grande. Este parece estar más grande. Este tipo de cuartos. Sí, un poquito más grandes, amigos. Pues estaban grandes, eh. La vuelta por acá. Por este lado. Eh, miren, amigos. Da la vuelta completa. Esta. Esto ya es como un patio. Esto ya es como un patio. Un animal ahí. Pajaritos. Estos son los cuartos. Estos son los cuartos, amigos. Mucho graffiti. Todos los cuartos ya colapsaron aquí. Me parecía ser otro baño. La salita. ¿Por qué? ¿Por qué quedan bien abandonados? No sé. La verdad. Pues dicen que fueron cuarteles. A lo que tengo entendido. Y pues sí, lo que miro aquí es ese ambar. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Como unos diez cuartitos, amigos. Completitos. Con su salita. Para su, para dormir. Su suerte lavado. Pues miren, hasta acá. Esta. Esto. Esta algo larguito, miren. Wow. Una moto pasando. Hay que tener cuidado, amigos. Ahí con los malhechores. Porque hay muchos malhechores aquí. Nomás andan viendo. Vamos para acá. Para este lado. Hay muchas trocas. Vamos. Unas trocas, amigos. Están con mucha gente adentro. Si no, ya se le vuelven. Me basculan. Mira. Vamos a darle con cuidado aquí. Porque. Esto está hueco. Esto está hueco. Aquí se puede caer. Las partes de a medio de los escalones tienen huecos. Así que, si vas a venir aquí, hay que bajar con mucho cuidado. Miren. Hasta me dejaron pensar los dos camionetas, amigos. Que miraban como armadas. Miren los dos camionetas grandotas. Llevan todas las personas adentro. Vamos a hacer esto más rápido. Porque si no. Esto es algo que uno se arriesga a veces, amigos. En este tipo de exploraciones. Yo porque andaba de una vez de pasada. Dije. Pues vamos a llegar de una vez. Ya vamos por ahí. Me voy aquí con mucho cuidado. Equilibrio. 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 Equilibrio, amigos. Equilibrio. Y pues ahí están otras casitas. Miren. Tienen energías pesadas aquí, eh. No crean también que no. Hay muchísimas hasta allá, miren. O sea, el pueblito abandonado también esto. Parte del pueblito abandonado. Vamos a ver. Se parece que va a ser parte del pueblito abandonado también, yo creo, eh. Aquí pareciera haber unas, pero ya no están. También son casitas. Están más completas. Están más grandes, amigos. Están más grandes, pero ya están en ruinas completamente. Astres. Están más contentos. Bien derrumbado esto ya. Están más o menos casi todas estas en ruinas ya. Ah, caray! Ah, caray amigos. Qué onda aquí? Estoy viendo algo. bien curioso aquí hay balas amigos aquí disparos amigos miren aquí disparos estos son disparos amigos saben que esto ya me dio son dientes son disparos amigos estos son disparos amigos son disparos estos son disparos amigos hay muchos disparos ahí miren hay más disparos amigos todas las barras están llenas de disparos todas las barras amigos todas las barras están llenas de disparos aquí entonces esto sería un pueblito sería un pueblito está bien solo para allá amigos ya esto ya me dio pánico y lo pasaron las personas en las camionetas hay más disparos hay más disparos no manches más disparos amigos todos los barros acá son de disparos miren aquí hay muchos disparos saben que amigos que esto no sé que es un lugar no sé que es un lugar de donde fusilan a las personas o qué allá hay cosas amigos allá hay como allá hay cosas no sé que sean cajas pero ya no le voy a dar más para allá amigos no le voy a dar poquito más pero todo esto está lleno de disparos no sé qué pasaría aquí qué fue lo que pasó aquí no sé lo que pasó aquí amigos la verdad esto esto está cañón la verdad ya me dejó pensar mira nada más acá está lleno de disparos acá más gracias acá huele ya fertilizante toda esta parte acá está lleno de disparos amigos aquí ¿saben qué? que yo ya me voy ya me voy mejor esto está poniéndose cañón bien cañón hay más casos allá hay más casos allá aquí al lado le caen más disparos todo está lleno de disparos aquí amigos ¿saben qué? que yo ya mejor me voy la verdad ya me voy mejor de aquí la verdad ya me voy mejor de aquí la verdad ya me voy esto está... esto está poniéndose bien bien cañón hijo esto eran casitas todo esto era casitas amigos pero hay unas cajas no me quiero acercar más para allá la verdad no me quiero acercar más para allá la verdad no me quiero acercar más para allá está cañón mejor ya me voy de aquí mejor ya me voy de aquí ya me voy de aquí amigos tal vez no sé la gente se escapó de aquí o se fue lo sacaron no sé pero lo que sí sé no debí de entrar aquí no debí de entrar aquí mejor vámonos esta zona no me da seguridad esto no me da seguridad vámonos de aquí la verdad yo pienso que lo vamos a dejar pendiente amigos porque esto no no está bien bueno amigos allá hay otras casitas la verdad yo ya no le voy a dar yo pienso que hasta aquí la voy a dejar porque la verdad pues ya me dio pendiente de esto ya vieron ya pasaron las camionetas acá hay disparos y allá hay como unos recipientes no sé de qué sea la verdad aquí voy a arriesgar más aquí están otras casitas estas partes también es de aquí pero la verdad lo siento amigos discúlpenme pero yo aquí le paro esta exploración pues esto sería todo espero les haya gustado el recorrido pero pues yo me tengo que ir de aquí y pues nos vemos hasta otra próxima aventura bueno amigos solo para decirles que pues me disculpen por no haber terminado con este recorrido es un vídeo corto la verdad va a salir corto pero la verdad siento que pues fue la mejor opción fue la mejor opción porque pues como vieron la verdad no me dio seguridad ese lugar yo no me esperaba la verdad sinceramente yo no creí que me fuera a topar con este tipo de cosas yo pensé que nada más iba a ser un pueblo un pueblo fantasma un pueblo abandonado en ruinas la verdad yo no me esperaba que iba a haber balazos ahí y no fueron nomas unos cuantos fueron muchísimos balazos en todos los cuartos yo me llego a imaginar que pues a lo mejor a lo mejor ahí lo fusilaron a alguien no se ya sabes que los ponen en las paredes y pam pam les empiezan a disparar la verdad no se no me quiero imaginar la verdad pero si si se que algo ocultaba esas paredes ocultan muchas muchas historias y aparte a lo profundo de más allá del fondo se miraron unas cajas no se de que la verdad ni quiero ni quiero saber la verdad no me interesa saber y pues lo siento mucho la verdad discúlpenme pero siento que fue la mejor opción mejor retirarme de ahí no se que pudo haber pasado ya ven las trocas también que pasaron las trocas con las personas adentro al parecer bien armadas y pues mejor mejor decidí retirarme verdad no no vaya a pasar mayores y pues es lo que no quiero yo quería hacer algo bien como siempre en todos los casos pero a veces hay casos que no se pueden y es mejor retirarse es mejor no saber que pueda haber más allá como en ese tipo de casos verdad así que pues discúlpenme pero espero les agrade y se los dejo a su criterio que fue lo que pasó ahí que creen ustedes porque pues la verdad yo no tengo ni idea la verdad quedé sorprendido con tanta bala que quedó en esas paredes verdad tal vez porque fue cuartel militar pero no lo creo no se mira muy muy raro muy raro ese lugar verdad tiene mucha historia oculta muchas cosas es extraño es extraño aparte que pues más al fondo como les digo había algo allá verdad bueno espero les agrade y pues voy a retirar la ubicación del lugar la voy a retirar para prevenir algún problema o algo no voy a decir la ubicación no se si fijaron que lo quité así que pues bueno espero lo disfruten de todos modos hasta luego